Tenemos que analizar inicialmente lo que fueron los goles, a los 8 minutos de la primera parte Lo dicho por Cauteruccio, pero digo, Temporly todavía luchando con Huracán y con Chicago por evitar irse al descenso La corrida de Cauteruccio aprovechando el error de Aguirre El toque fuerte con la pierna derecha engañando a Crivelli, establaciendo el 1 a 0 En el comienzo y en el final del partido San Lorenzo Facturo logró los dos goles Este es el tanto de Cauteruccio, otra vez el uruguayo que hizo un muy buen partido Se mostró mucho más participativo Y cuando teníamos ya un minuto de descuento en el final Va a llegar el segundo tanto A partir de esta habilitación de cabeza El toque para Barrientos, Barrientos se perfila, pone un pase delicioso de zurda Blandi llega de frente, cara a cara con Crivelli Y lo somete, lo derrota con ese remate de derecha El 2 a 0 final